El tema se centró en la continuación de una conversación que se inició hace algo más de dos años en un encuentro que tuvo el presidente cuando se inauguró la ampliación de las instalaciones de Los Ángeles, de Los Toyes, de Los Ángeles, en el que tuvieron una reunión, una primera reunión, Rob Manfred, el comisionado y el presidente de la República, y trataron una preocupación que tiene nuestro presidente, que es sobre la educación de nuestros muchachos. Y el presidente le dijo en esa oportunidad, ¿qué tenemos que hacer como país para evitar que nuestros muchachos que lleguen a Grandes Ligas vayan sin una preparación, y que puedan estar preparados, educados, preparados para la vida? Y ahí empezó este diálogo, que continuó con un conjunto de reuniones que se dieron entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte y la Mayor Lee Beigo, y que hoy culminan con un acuerdo que se va a establecer mediante decreto, que el presidente establecerá, para asegurarnos que nuestros muchachos, que en este momento hay más de 30 mil que están entrenando en distintos programas independientes, aspirando con el sueño de llegar a ser un Grandes Ligas, asegurarnos de que todos y cada uno de ellos estén en el sistema educativo escolar en la República Dominicana, y que cuando sean firmados puedan continuar en las academias, somos el país que tenemos la virtud de tener las 30 academias, los 30 equipos de Grandes Ligas que están presentes aquí, puedan también asegurar la continuación de la educación. De hecho, ya se ha avanzado mucho, de los 30 equipos, cuando se dio esa compilación, había apenas 12 que tenían programas educativos, ya hay 27 y solo faltan 3, y la idea es que nuestros muchachos, de que empiecen a soñar con ser un Grandes Ligas, siendo pequeño, estén en el sistema educativo escolar. De manera que si no llegan, como es el 96% de los casos, puedan estar preparados para cualquier otra actividad en la vida, para hacerse profesional y poder continuar con su vida normal, y haya aprendido la experiencia de ver jugado el mejor deporte del mundo, que es el béisbol. Bueno, el objetivo fundamental es que los muchachos que son captados por academias deportivas y por clubes para ser incorporados al sistema de Major League Baseball, no abandonen sus estudios durante ese trayecto, sino dar garantías de que van, a pesar de que están siendo preparados para una carrera profesional deportiva, pero que no haya una deserción del sistema escolar. Y la garantía nuestra es entrar en contacto con esas academias deportivas, de tal manera de que nos garanticen y que nosotros certifiquemos que se están desarrollando los programas educativos que el Ministerio de Educación tiene establecidos para el nivel básico y el nivel secundario de nuestro país. Bueno, yo creo que en este día de hoy, la República Dominicana ha dado un paso hacia adelante, un paso muy importante, que es proteger y educar, y al mismo tiempo, con firmeza, adelantar a esos muchachitos, a que sean protegidos, a que sean educados. La oficina del comisionado de béisbol se ha comprometido también a proteger y a educar a esos niños, a protegerlos de los malos ambientes. Yo creo que hoy todos salimos ganadores en este día, porque contamos con el apoyo, el presidente se comprometió públicamente a proteger la salud personal y física de todos esos muchachitos que aspiran a llegar a las grandes ligas y que tienen el sueño que yo ya, gracias a Dios, lo creí. Es un paso extraordinario. La Embajada de los Estados Unidos se ha unido también a la lucha. El Major League Baseball hoy también se ha comprometido a proteger y a darle a esos niños lo que todos nosotros hemos estado llorando, que es la protección y la educación necesaria que necesitan.